¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hace? No hay que quiera, lo que yo me había visto Te voy a ser que yo me muera Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Te voy a dejar ti Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La malanda es la del amén Setelar diriku No mampu menjadi milikmu Sepenuhnya ¡Suscríbete al canal!